En alguna vez escuché que siempre es más interesante saber cómo nacen los poemas que la misma poesía, no sé si sea cierto. En mi caso, este poema nace de una duda que tuve yo, que quería escribirle. Este poema va dedicado a la caracola o a usted lo mismo a Carolina. Entonces, como quería dedicarlo o escribirle algo que no sea de amor o que no sea erótico, simplemente me desplico al escribir esto. Primero, el signo de la luna. Como de costumbre, bajo el signo de la luna, te cuelas. Es una cuestión orgánica. En sus bordes, empieza y finaliza la piel de tus deseos y el alma de los sueños. Y mi conciencia despierta, nos cita. Esa cuestión es otra falacia que se filtra por la suela de mis zapatos. Tampoco es una gotita de mierda que cae a los edificios que florecen en el lleno de poluciones y caídas. Peor aún es otro pestífero rito que nos cita los sueños de los palos rojos de la gente. Dos. Como de costumbre, bajo el signo de la luna, te cuelas. Es una cuestión hermética que rompe maleficios, malas intenciones y destinos cruzados. Cuyos testigos son los ciegos, los muros, los locos y los desgarridos. Tienen la imaginación suficiente para vivir. Esta cuestión es peligrosa, aceptan a desnudez de carnes deformes, extraen y corta cada cadena de conscientes, sus voces desatan tormentas. Los rapaces buitres murmuran ahogados. Bastó uno para que los prójimos se amaran, bastó uno para liberar a sus semejantes. Hay que temernos, torturarlos, crucificarlos. Ellos causan revoluciones invisibles. En un tiempo corto no habrá más a quién explotar. El principio debe tener la soledad. Tres. Como de costumbre, bajo el signo de la luna, te cuelas. Esta cuestión hermética no es exacta ni precisa. Es una tierra inhóspita. Una hipótesis inconclusa con tesis flotante en el puerto de la memoria. Esta cuestión hermética es una cuerda infinita, ingrávida. El espacio se expande, el tiempo se dilata. Es una dimensión de leyes propias. Esta cuestión hermética tiene una geometría de cuerpos, se asemeja a lados y a érteses. Tiene una cinética de álbumes que multiplica su masa etérea y acoca sus energías. Cuatro. Como de costumbre, bajo el signo de la luna, te cuelgas. Esta cuestión hermética muye mis polos y mis pulmones atrapan su costa. No te cuelgizaré. Las palabras serán las mismas que suelen usarse en los poemas de amor. Y este no es un poema de amor. Es un poema de la vida. No te volverás etérea, perfecta y inalcanzable. Apenas humana. Los cuatro vientos sabrán que eres hija de los desamparados. De los que no tienen techo. De los que apenas les alcanza tarampano. De los que nunca se les escucha. Que tienen ganas de atizarle a un golpe. A los que venden tu patria. A los que explotan tus principios. A los que explotan humanos. Y que eres múltipla en cada una de tus células. Divers en tus pedajes y abismos. Que te guste tu sexo cuando las almas desan de alimento. No te cuelgizaré de caracola. Me perderé en tus pupilas. Me difuminaré en una zona imprevisible de tu boca. Y cuando creas que soy un imaginario. Saboreas un diáfalo líquido. Que es la esencia de mi propia existencia.